Hola, me llamo Cirles Arabia, soy de Cartagena de Ilias, aquí en Colombia. He vivido toda mi vida aquí en Cartagena. Soy licenciada en lengua castellana con una maestría en español como idioma extranjero. Y, bueno, estoy aquí para hacerles una pequeña explicación de una de las preposiciones más utilizadas en nuestro idioma. Y también una que tiene muchas formas diversas de usar. Esa es la preposición A. En este momento voy a explicarte solamente un pequeño uso que normalmente los estudiantes cometen algunos pequeños errores. Miramos acá. Esta pregunta. ¿Conoces la escuela Nueva Lengua? Sí, la conozco. ¿Conoces a la profesible? Sí, la conozco. Si notas, las respuestas son prácticamente las mismas, pero hay una pequeña diferencia entre esta pregunta y esta pregunta. Y creo que ya te has dado cuenta cuál. En la parte número 2, o en la pregunta número 2, se utiliza la A. ¿Pero por qué? Porque si tú notas en la primera parte, después del verbo, estás hablando de un lugar. ¿Conoces la escuela Nueva Lengua? Pero en la segunda parte dice la profesión. Es decir, es una persona. En este caso es importante utilizar la A. Miramos otro ejemplo. A Alicia le gusta abrazar a árboles, pero en la segunda parte dice, A Alicia le gusta abrazar a sus sobrinos. Es básicamente lo mismo. Árboles no es una persona, es en este caso un objeto, no vas a necesitar la preposición. Pero en este caso, sobrinos, si son personas, utilizamos la A. Eso se llama A más complemento de objeto directo con personas. Cada vez que el complemento directo sea una persona, recuerda colocar la A. Si te gustan esta explicación, te invito a venir aquí a Nueva Lengua y te disfrutas más de este tipo de clases y aún más. ¡Estoy esperando por ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!